Yo voy a llevarle al niño dos zapaticos azules, yo le llevo camisitas llenas de franjas y tules, yo le llevo mi canción para dormirle en la cuna y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna. Yo voy a llevarle al niño dos zapaticos azules, yo le llevo camisitas llenas de franjas y tules, yo le llevo mi canción para dormirle en la cuna y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, que caray, ya está el niño en el portal. Vamos ya, que caray, ya está el niño en el portal. Vamos ya, que caray, ya está el niño en el portal. Yo voy a llevarle al niño dos florecitas rosadas. La cuna y 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 la cuna. Yo voy a llevarle al niño dos zapaticos azules, yo le llevo mi canción para dormirle en la cuna y si él quiere yo le traigo un pedacito de luna. Vamos ya, que caray, ya está el niño en el portal